¡Me encanta admirar el prado cabeza abajo! ¡Maya! 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 Acabo de ver un oso. ¡Está ahí! ¿Un oso? Willy, en el prado no viven los osos. Te lo aseguro, acabo de verlo. Era marrón con orejas y me ha mirado fijamente con esos ojazos. ¡Ah! ¡Lo ves! Tiene razón. ¡Es un oso! ¡Y a los osos les encanta la miel! ¡Tenemos que avisar a los demás! ¡Eh! ¡Pero no me dejes aquí solo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo que descansar! ¡Ah! ¡Ay! ¡Disculpe! ¡Eh! ¡Oye! ¿No ves que esto es dirección única? Perdonad, pero es muy importante que hable con la reina. ¡Es realmente urgente! ¡Maya! ¡Oh, vamos chicos! ¡Dejadla pasar! Perdonad, majestad, pero es una emergencia. Willy y yo hemos visto un oso cerca de la colmena. ¿Un oso? ¿Estás segura? Por supuesto, majestad. Que yo sepa, nunca se ha visto un oso en esta región. Tal vez Maya se ha confundido. Puede ser, pero no podemos arriesgarnos. ¡Debemos evacuar la colmena! ¡Guardias! ¡Dad la alerta por oso! ¡Alerta por oso! ¡Alerta por oso! ¡Alerta por oso! ¡Todos fuera de la colmena! ¡Órdenes de la reina! ¡Alerta por oso! ¡Oh, no! ¡El oso! ¡Quietos! ¡Dejad pasar a la reina! ¡Señorita Cassandra! ¿A dónde vamos, señorita Cassandra? ¡Vamos a acampar y a esperar a que el oso abandone el prado! ¿Y dónde acamparemos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Maya! ¡Maya, ¿dónde estás? ¡Maya! ¡Maya! ¡Willy! ¿Dónde estabas? Pues estaba afuera. Vigilando. Exacto. Estaba vigilando la colmena. Ya sabes, protegiéndola del oso rabioso. Se han marchado todos. Tú vives en la colmena. Deberías saber a dónde han ido. Pues claro que lo sé. Bueno, lo sabía. Espera. Sí, es... No, no. Ahí no. Pero sí que recuerdo... ¡Maya! ¡Maya! ¡Espérame! ¡Maya! ¡Espérame! ¡El oso! ¡Mira! ¡El ruido sale de esa cueva! Creo que está detrás de la roca. ¡Pues no te acerques más! ¡No lo hagas! ¡Es una bestia enorme y mala! ¡Ah! ¡Pero si no es tan grande, hombre! ¡Flip! Hola. Hola. Perdona, Flip. Creíamos que tus ronquidos eran rugidos de oso. ¿Un oso? En el prado no hay osos. ¡Ay! ¡Yo sé lo que vi! Estoy seguro de que era un oso y os voy a enseñar exactamente dónde lo vi. Lo vi... justo por... ¡Allí! ¡Las orejas! Yo también lo veo, pero... ¿los osos no deberían moverse? A lo mejor lo está haciendo a propósito, para sorprendernos. ¡Os está echando una sistecilla! Los osos no son de un tamaño mucho más grande. ¡Pero si es un osito de peluche! Seguramente se le habrá caído a alguien. Mirad, es un juguete, ¿lo veis? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tócalo, Willy! ¡Es súper suave! ¡Ay! ¡Suave como el musgo! ¡Ay! ¡Te entran ganas de echarte una siesta! ¡Qué suave! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Niah! ¡Oh, no! ¡Es horrible, chicos! ¿Qué? Se han marchado todos porque les hemos dicho que había un oso de verdad. ¡La reina se va a poner furiosa! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Nos van a cortar las antenas a los dos! ¡Estoy seguro! ¡Nos obligarán a fregar la colmena y a carrear con la miel! ¡Nos van a castigar tanto que no vamos a tener tiempo... ...ni de comer ni de dormir! Willy, cálmate. Ya iré yo a hablar con la reina. Además, fui yo quien dio la falsa alarma. Pero ahora, ¿cómo vamos a encontrarlos? ¡La hormiga, Paul! ¡Sabe todo lo que ocurre en el bosque! ¡Afirmativo, Maya! Hemos visto a la reina y se alejaba bastante rápido con su séquito. ¡Por allí! ¿Iban hacia el estanque? ¡Afirmativo! Dirección nordeste. Hacia el estanque. Gracias, Paul. Eres una hormiga sin igual. Sí, gracias. Pero cuanto antes los encontremos, antes nos castigarán. ¡A tu servicio, Maya! ¡Tropa! ¡Volved al trabajo! ¡Sacad esto de en medio! ¡Nos está bloqueando el camino! ¡A sus órdenes, jefe! ¡Todos a sus puestos! ¡Listos! ¡Hop! ¡A mis órdenes! ¡Media vuelta! ¡Y abajo! ¡Ah! ¡Las hormigas! ¡Son súper fuertes! ¡A mis órdenes! ¡Paul! ¡Puedo pedirte que nos hagas otro pequeño favor! ¡Manos a la obra, chicos! ¡Tenemos que terminar el campamento antes del atardecer! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, bueno! ¡Vamos a contárselo todo a la reina! ¡Esperad, Maya! ¡No! ¡Tenemos que contárselo ahora! ¡No podríamos esperar al... al año que viene! ¡Willy! ¿Qué es lo peor que podría pasarnos? ¡Majestad! ¿Habéis visto qué campamento? ¡Espero que sea suficiente hasta que se marche el oso! ¡Y podamos volver a la colmena! ¡Oh! ¡Lo poco que haya quedado de ella! ¡Ah! ¡Majestad! ¡Ah! ¡Lo curioso de... los osos! ¿Qué te ocurre, pequeña Maya? El oso del que os advertí no era un oso de verdad. ¿Qué quieres decir con que no era de verdad? ¡Ay, mi madre! ¡Habla, Maya! ¿Qué has querido decir con eso? Pues que era de juguete, pero no lo sabíamos porque oíamos un rugido... ¡Perdone, Majestad! Pero el rugido eran mis ronquidos aumentados por el eco de la cueva. ¡Maya le ha dicho la verdad! ¡El oso era de juguete! Entonces la colmena no estaba en peligro. Vale, os lo demostraré. Lo entenderán todo. ¡Paul! ¡Paul! ¡Empujad, tropa! ¡Por la reina de las abejas! ¡Alerta, por oso! ¡Todos a cubierto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Serán miedicas las abejas! ¡Vamos, abrazos a todos! ¡Oh! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡No! ¡El oso, Majestad! ¡Escuchadme todos! ¡Atención, por favor! ¡Calmaos! Es un oso totalmente inofensivo. No te preocupes, Maya. Creías que estábamos en peligro. E hiciste justo lo que tenías que hacer. Acudir a un adulto. ¡Gracias, Majestad! Además, ha sido un excelente ejercicio de evacuación. Ahora volvamos todos a casa. ¿Lo veis? No teníais que preocuparos tanto. Sobre todo tú, Willy. ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué? ¿Estás bien, Willy? Espero que no estés demasiado cansado. ¡Maya! Esto es... ¡El paraíso!